Mira el campero Esta mañana la que ha liado No, 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 guapo, esta vez ha sido tu culpa Mira la que ha liado Mira, un trato tengo que venir con nosotros Una cojona sacando Ya no, 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 no Ya no, 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 no Opa, muo, muo Si, 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 y Toda la que ha liado hace una uña Esto de buenos días Como no llevamos prisa Como viste en el espacio que tengo prisa Mi alma Uy, que me meto Mira, mira Toma ¿Qué ha hecho, Bencho? Vaya buenos días Las da la gente Mira, mirad campero Mirad campero, vamos Vamos Que no se lo he dicho Gracias Muchas gracias Muchas gracias Engaña, mucho Engaña Es que engaña Engaña y aparte que no me hace caso No, 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 yo no he sido Yo no he sido Yo no he sido Yo solo vale pa' mi Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Siempre la estás caída Nada, 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 nada Eso sí es verdad Bueno, no pasa nada Ya se ha arreglado, ya está Estaríamos aquí Y nada Un descuido lo tiene cualquiera Ya que esto lo más malo sea eso No aborca el coche También lo pueden haber metido en el lago Dentro de lo malo Mira, pero eso me a lo mejor os lo digo Y nada Hemos llamado a Damián Y Damián enseguida No va a arreglar el problema Así es que nada Que paséis un feliz Feliz sábado Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Siempre pa' arriba Esperamos Siempre pa' arriba Vamos a ver Eso Esta mañana Veremos a ver Desde que terminamos Lo que no compramos Pero siempre buenos días Siempre pa' arriba Eso sí Yo no voy a coger Bueno, vale que lo cojo yo Venga